Hola que tal, los saluda Duxativa y este vamos a hablar sobre algo muy interesante especialmente para la gente de Xbox, ¿no? y los que piensan comprarse la Xbox One hay mucha gente nueva que de repente no sabe, pero recuerden que la Xbox One de todos los países que hablamos de español, aparte de España obviamente que está en Europa, aquí en Latinoamérica, son los mexicanos así que si tú eres argentino, boliviano, lo que sea, no te compres la Xbox One porque esta no va a funcionar en tu país por el momento porque hay mucha gente que me decía oye Duxa, ¿por qué dicen que solamente los mexicanos lo pueden comprar? bueno, porque, como ya lo saben los de México y están felices por eso a la hora de salida de la Xbox One el único país en Latinoamérica que va a poder gozar de este servicio es México así que aclaranos, por favor, no me pregunten más busquen ahí en Google los 21 mercados disponibles para la Xbox One y van a ver que su país no va a salir pero bueno, espero haber aclarado esa duda ok, lo importante, lo importante la Xbox One, parece que se ha puesto un poquito, un pequeño cambio un pequeño cambio, la cual la hace un poquito más poderosa desde que la vimos en la E3 ¿han cambiado las especificaciones de la Xbox One? sí, las han cambiado ¿para mejor? sí, para mejor mucha gente se quejaba no, que la Xbox One es muy caro que esto que el otro está haciéndolo a veces más caro que la Playstation 4 y demás pero el día de hoy se mostró en un podcast de que la Xbox One va a tener cambios y muy buenos o sea, va a ganar como un level up así como está en la imagen bueno, en el podcast hablan de muchas cosas la verdad, te voy a dejar un link en la descripción está en inglés pero hoy hablan que cosas han mejorado en las Xbox One desde la E3 algo que la gente de Play no ha hecho aún la gente de Play solamente ha mostrado las especificaciones lo que hace la consola y punto final a diferencia de la Xbox One que está subiendo de nivel o sea, la están haciendo un poquito mejor poco mejor yo este... espero que... yo mejor dicho yo no espero yo sé que le van a sacar todo el juego a la Xbox One por algo es más cara también mucha gente se queja ¡ay no! la Xbox mierda no la Xbox es cara por algo ¿me entienden? por algo es cara le van a poner más cosas y ya lo están haciendo y lo han comprobado solamente esperemos que anuncien el Illumirum y la Xbox One yo te aseguro que vende así así si no sabes que es eso búscalo en YouTube que es pero ya sabes señores para todos aquellos que piensan comprarse la Xbox One ya no voy a decirlo en los 21 mercados por favor no me pregunten bueno ya saben su Xbox One va a ser un poquito mejor de lo que vimos en la E3 te dejo un link en la descripción para que veas el... bueno para que escuches mejor el podcast en inglés estrenosamente pero ahí está en líneas de lo que hablan ¿no? habla por ejemplo de Water Video habla ahí dice Sony hablan sobre Zapido VR F70 que no sé qué diablos es pero son mejoras son mejoras y esto es muy bueno ¿no? así que si no sabes inglés bueno ni lo escucha porque no voy a entender nada y yo hablan de huevadas pero no entiendo porque es de computadora y demás pero lo importante acá es que la Xbox va a estar mucho mejor de lo que vimos en la E3 o sea las especificaciones han cambiado pero para bien está muy bueno así que yo me despido gente Fiduxa like favoritos comenta una cosa interesante va a ser ahora que la gente de Sony ya escuchó esto algo me dice que la gente de Sony pueda hacer lo mismo o tal vez no porque la consola es barata pero habrá que esperar pero punto más para la Xbox One así que me despido Fiduxa like favoritos comenta y nos veremos hasta la próxima saludos ahora sí chao paulas